Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y, el que os habla, Luis Bond. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Luis. Otra noche más, ¿no?, por aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí otra noche calurosa en Madrid y adelante, ¿no? Pues sí, arrancamos con Billing. Muy bien. Bueno, y acordaros que Billing es gratuito y tenéis un bono para hacerlo full equip durante varios meses en las notas del programa. Exactamente. Y abajo, según veis el podcast, en iVoox, en iTunes o también en YouTube, podéis ahí ver. Nada, solo quería decir, Luis, la gente que entra a mi web, a DanielRoceros.com, ahí hay un curso gratuito de ventas que podéis recibir, tres masterclass de prospección de clientes, seguimiento y cierre de ventas. O sea, que la gente que le interese vender, ahí tiene mi curso para... Gratis, ¿eh? Totalmente gratis. Qué bueno. Yo me apunto. Apúntate, apúntate. Tengo frito ya con los cines todas las semanas. Bueno. Nada, pues Luis, vamos a hablar de algo. La semana pasada hablamos del tema del funnel de ventas y hoy quiero hablar de algo que posiblemente sea la cara de la misma moneda, pero que es el tema del pipeline de ventas. Luis, que es algo, pues bueno, que en muchos departamentos de ventas, seguramente, de empresas o vendedores, empresarios, freelance, seguramente que lo tienen que implementar a sus negocios, ¿no? Luis, ¿qué podemos hablar del pipeline de ventas? ¿Qué es para ti el pipeline de ventas y de alguna forma cómo lo podemos también implementar hoy si no tenemos, por la gente que está empezando sus negocios o lo que sea, qué importancia tiene y cómo podemos hacerlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, al final es el proceso de ventas normal y corriente con todas sus etapas y todas sus posibilidades. Entonces, ahí lo que tenemos es, bueno, desde que la etapa está en un estado más inicial, un contacto preliminar con el cliente, a medida que va pasando, que contactamos, que tenemos reuniones, que tenemos visitas, que presentamos ofertas, hasta que entramos en la fase final de negociación, cierre y ganar la venta o no ganarla, que a veces pasa. Exactamente. Y eso, eso que acabas de decir, Luis, ese dibujo que has dicho, ¿no? Ese proceso, me ha gustado ese proceso, que realmente es un proceso el pipeline, se ve plasmado en muchos CRM, ¿no? Sobre todo esos CRM visuales que te gustan a ti, lo sé, se ven perfectamente, ¿no? Se puede visionar en muchos CRM, de hecho hay un CRM gratuito, a ver si lo podemos, el de Hotspot. Yo lo pusimos en un podcast anterior ya. Bueno, bueno, a ver si hay un CRM. Estos CRM visuales se ven muy bien, ¿no? Ese proceso del pipeline, ¿no? Que va, por ejemplo, así, desde izquierda a derecha, ¿no? Desde el principio hasta luego ya, si llega el cierre, pues, este, pues fenomenal. Si no, pues te quedas ahí, ¿no? Eso, Luis, hay mucho CRM, ¿no? Te trabajas con unos cuantos, ¿no? Sí, yo trabajo con unos cuantos, pero os voy a contar otra forma. Yo lo he llegado a montar en una pared y con post-it. Ah, me ha gustado. Esa es la forma muy tradicional, ¿no? Sí, sí, pero oye, si no hay... Oye, era un cliente que te manejaba, no sé, 20, 30 oportunidades y todos estaban siempre en la misma sala, los del equipo comercial. Lo podían tener perfectamente ahí, ¿eh? Sí, o sea, ibas moviendo, que era una pizarra, ibas moviendo cosas. Sí, era una pared, era una pared con post-it de colores, cada comercial tenía un color, cada uno con sus columnitas, llamadas, demostraciones, visitas, ofertas, negociaciones y cierres. Y tú veías lo que tenía cada comercial, ponían el importe en el post-it, el nombre del cliente y funcionaba perfectamente, ¿eh? Tendrías que hacer un vídeo, Luis, de esto, ¿eh? Creo que tengo fotos, creo que tengo fotos. Pues las hice, ¿eh? Sí, 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 pero tenés un vídeo que es muy curioso. Esto es quizás una forma manual, pero bueno, existen formas también automáticas. Sí, 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 esto es una cosa que yo explico, sobre todo si quieres empezar a trabajar o como ejercicio durante unos días. Bueno, aquella gente creo que lo sigue usando. Pero, bueno, puedes utilizar, pues eso, toda clase de CRM. Es de Pipedrive, HubSpot. A mí, yo, el único, único CRM de los que he visto últimamente, que ya tienen mucho tiempo, a mí, yo el que odio es Zoho, con H. Ese, para mí, es uno de los peores CRMs más complicados y más poco amigables que yo he visto en mi vida, ¿eh? Sí, sí, sí. También lo he sufrido por ahí, pero bueno, el de HubSpot, que es gratis, ese está bien, ¿eh? No, ese está de maravilla. Ah, sí, podemos dejar las notas por ahí. Sí, sí. Nos dejamos. Pero, bueno, para la gente que quiere iniciarse, está muy bien, es muy visual. O sea, que vamos a ver lo que es el Pineline. Va desde la izquierda a la derecha. La izquierda quizás sea el contacto más frío hasta la derecha, hasta que llegue al cierre. O sea, que ahí podéis hacer cosillas. O sea, que fantástico. Al final, claro, el Pineline me ha gustado eso. Es un proceso, ¿no, Luis? Y hablamos la semana pasada del Funnel. Y realmente, mucha gente me dice, ¿qué diferencia hay entre un Funnel y un Pineline? No sé si Luis... A ver, desde el punto de vista de palabra, puedes utilizar Pipeline, que es tubería. Puedes utilizar Funnel, que es verlo en formato embudo. Puedes utilizar Proceso. Y creo que a mí ya me dejo un par de palabras que también se utilizan como sinónimo. Ah, vale, vale. Pero bueno, yo por lo menos, digo mi experiencia, ¿eh? O sea, para que la gente... No sé, el Funnel es algo como muy... Hablamos en la semana pasada. A ver si dejamos las notas también del podcast de la semana pasada. Si puedes, Luis, tampoco te dejo mucho trabajo. Pero bueno, que... Pero es interesante el podcast de la semana pasada, también hablamos del Funnel. Ahí el Funnel llega de todo, ¿no? Llega de todo. Sobre todo de contactos no muy cualificados, ¿no? Yo creo que el Pipeline ya es como más... Ya realmente vas a un lead que tiene una... Que ya realmente ya tiene un recorrido, ¿no? Que vas a vender, ¿no? O sea, y también de alguna forma el Pipeline también está muy ligado a departamentos de venta, ¿no? Es decir, el Funnel, al fin y al cabo, puede ser libre para empresas que venden cosas muy B2C, es decir, vender cosas de forma automatizada. El Funnel también puede servir para vender a empresas o, es decir, a contratar con gente pues bueno, a una forma más cercana, personalizada por teléfono o Skype o lo que sea. Para el Pipeline, Luis, yo lo veo como un poco un proceso como más este... Más de un seguimiento, ¿no? Como una especie, puedes decir, de follow-up, o sea, más concreto de cuentas, ¿no? No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Bueno, yo no hacía esa distinción, pero bueno. Pero bueno, más o menos. Yo te digo de mi experiencia, ¿eh? O sea, mi experiencia como desde la parte de marketer que tengo del Funnel a la parte de Pipeline que realmente lo veo como más de... O sea, más de departamentos de venta, ¿no? Yo digo mi punto de vista, ¿eh? O sea, no sé si la gente mejor no estará de acuerdo conmigo, tú tampoco estarás de acuerdo conmigo. Pero yo el Pinel lo veo como... Por lo menos yo desde que mamé las ventas, desde que empecé a vender, tenía mi Pinel ahí, es decir, oye, estás a un 20%, a un 40%, a un 60%, a un 70%, a un 90% de posibilidades de cerrar, ¿no? Ya hablamos ya también de la forma de que en un Pinel también puedes ya predecir las ventas del mes o del trimestre o del semestre, ¿no? ¿No, Luis? O sea, en función del Pinel que tengas, como lo tengas de lleno, también puedes predecir tus ventas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es así. Si tú tienes eso bien estructurado y tienes tu histórico ahí, tú ahí puedes saber si haces una media ponderada, incluso ahí puedes multiplicar la probabilidad que tiene cada etapa. Tú puedes asignar a cada etapa una probabilidad, 10% para cuando estoy empezando, cuando ya he avanzado un poco le doy un 20%, y eso es muy conservador en eso, ¿eh? Y cuando estoy en las etapas finales, 40 o 50 probabilidad, nunca mucho más, ¿vale? Si me dan un sí verbal, pues puedo darle hasta el 80%, pero no le voy a dar mucho más. Entonces eso lo multiplicas por el volumen de la oportunidad y te dará lo que se llama el funnel o el Pineline ponderado y eso te da una idea del volumen de negocio que puedes cerrar. Sí, o sea, es un forecast o una predicción, de lo que vas a vender. O sea, está muy bien porque cada comercial puede saber, oye, pues muchas veces el director comercial te dice, oye, ¿cuánto vas a vender este mes? ¿Cuándo vas a tener este trimestre? Pues dices, oye, bueno, puedo llegar a esto, ¿no? Entonces según lo que tengas ahí en el Pineline, ¿no? Eso es importante. A veces se llega, a veces no. O a veces se supera, ¿no? Que muchas veces, oye, pues es fantástico. Pero bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Porque eso, alimentar el CRM es un poco la esencia también, ¿no? De eso, ¿no, Luis? Sí, señor. Sí, señor. Es la, bueno, como decía por ahí, la madre del cordero, ¿eh? La madre del cordero, exactamente, ¿no? Entonces estamos aquí con los CRMs. Pues alimentar el CRM, pues evidentemente tu Pineline será más rico, será más contundente o más amplio. Y, evidentemente, tus previsiones sin mentir, que al fin y al cabo luego el que miente en el Pineline, evidentemente, luego todo se nota. Y luego vas a ver también tu ratio de cierres y, oye, si realmente, pues bueno, cuántas ventas. Depende del CRM que tengas, pues te puede dar esos ratios, ¿no? Por decirlo así. Y muy importante a los aprendedores como para los directores comerciales, en ese sentido. Bueno, esto de predecir ventas, Luis, has dicho que hay que tener cierta, hay que ser con, también, o sea, también hay que tener cuidado, ¿no? Con esto de predecir las ventas, ¿no? Bueno, yo en eso soy muy conservador. Muy conservador, o sea, hay quien viene del cliente y ya le da el 70% probabilidad. Pues se acaba de entrar por la puerta. ¿Cómo puede ser? Es tu primo, o sea. Es que, vamos, yo soy muy, muy moderado cuando hago, cuando hago este tipo de previsiones. Ya sabes tú que las ventas se pueden caer aunque te hayan firmado el contrato. Y, vamos, yo los he visto de todos los colores. Sí, yo también. Bueno, eso, esto es así. Esto es lo que pasa cuando estás ahí a pie de cañón con los clientes, ¿no? Como seguramente nos están escuchando, pues están ahí viendo. Y el pipeline, pues bueno, es una forma increíble de, como te digo, de controlar tus ventas, de implementar, pues implementar hoy un poco de predecir tus ventas si eres un director comercial, trabajas en ventas, saber incluso las comisiones que puedes tener. O sea, que eso es importante, tenerlo controlado. Y sobre todo las empresas, Luis, que a lo mejor muchas empresas que son pequeñas o todavía no han iniciado, les recomendamos desde aquí de Sales Machine que empiecen, ¿no? Y si tienen alguna duda, Luis, que nos contacten y nos digan cómo pueden empezar, ¿no? En ese sentido. Pues sí. ¿No? Sí, sí. Yo creo que es importante que, bueno, que tener un pipeline, ¿eh? Es importante tener un funnel. Entonces cualquiera que tenga alguna duda o algo, pues que nos lo comente. Que nos comente aquí a las webs, a Luis, a mí. Y ahí nos tenéis a vuestra disposición. Y Luis, nada, pues no sé si quieres añadir algo más del pipeline. ¿Te has encontrado algún caso distinto, curioso o cualquier cosa? No, yo creo que lo más curioso es esto que hicimos en la pared. Eso curioso es increíble, ¿eh? A ver si subes una foto o lo que sea. A ver si luego nos dices cómo lo has hecho. Pero bueno, es una forma visual, ¿no, Luis? Al fin y al cabo, la gente, las empresas quieren ver cosas visuales. Y bueno, al fin y al cabo, pues oye, es una forma... Y seguramente esa empresa ya está implementando ya cosas ya online, ¿no? Con un CRM o lo que sea, ¿no? O sea, primero es aprender y luego ya implementarlo, ¿no? Sí, sí. A ver. Lo que pasa es que el verlo en la pared te da mucho poder, ¿eh? Que da mucho poder. Psicológicamente es muy potente ver dónde está cada gente, cuántas oportunidades hay en cada sitio cada vez que entras por la puerta, ¿eh? Es muy poderoso, ¿eh? No lo descartéis como herramienta de negociación, no. Pero de motivación quizás sí. Sí, sí, esto de... Este es de Neuroventas, Luis, que estoy a... Bueno, leí hace mucho tiempo un libro de Neuroventas, que era la gente visual, ¿no? El 70% de la gente es visual, luego kinésica y luego la gente auditiva, ¿no? Lo visual siempre gana, ¿eh? Sí, sí. Pero eso creo que lo hemos comentado alguna vez. Cuando haces venta telefónica es durísimo, porque pierdes el 70% de tu capacidad de convicción. Bueno, sí, sí, ahora yo estoy muy focalizado en ventas por Skype, que es la otra parte que, de hecho, estoy ayudando a mucha gente en ventas por Skype, ¿eh? Es curioso este tema, ¿eh? O sea, ya haremos un podcast de ventas por Skype o teleconferencia, que eso también tiene miga, ¿eh? O sea, es una forma de vender curiosa. Curiosa y no es igual que la presencial, evidentemente, pero es mucho mejor que la venta por teléfono. La venta lo digo. Ya hablaremos de ello, ¿eh, Luis? Pero bueno, ya está. Bueno, ¿algo más, Luis? Yo, hoy tenemos los consejos del experto y el software. Madre de Dios, ¿cómo estoy? Pues adelante. Pues venga, empezaremos por el software. Software y aplicaciones recomendados. Bien, yo os voy a recomendar un software hoy para guardar password, ¿vale? ¡Wow! Que se llama, yo el que utilizo se llama LastPass. Yo que soy un desastre acordándome de todos los passwords y que cada vez los tienes que poner más complicados, tengo un software que me gestiona los passwords. Y es LastPass. No sé lo que vale ahora, ¿eh? Pero yo la última vez que lo compré me costó un euro, un euro al mes, es decir, 12 euros al año. Pero la verdad es que va muy, muy bien. Lo instalas en el navegador y cuando vas a acceder a la página web que toque ya te pone automáticamente el password. Incluso puedes tener una versión en el móvil para los passwords que necesitas en el teléfono móvil. Deja las notas abajo, ¿eh? Sí, sí. Lo voy a comprar ya. Hay otro que se llama OnePassword, ¿eh? Por no... Yo conozco estos dos. Igual hay alguno más. Pero LastPass y OnePassword. Perfecto, Luis. Pues nada, vamos ahora con el consejo, ¿no? Ah, pues bien. Los consejos del experto. Bueno, esta es una técnica que, Daniel, seguro que tú has utilizado, ¿eh? Vamos a ver. Que es cuando tienes que hablar de un precio, empezar siempre hablando de un precio más elevado del que tú vas a dar. Siempre. Siempre. Es decir, si a alguien le vas a vender algo de 3.000 euros, empezar a hablar de cosas de 10.000, de 15.000 y de 20.000. ¿Por qué? Espero que no nos salgan los clientes, ¿eh, Luis? Espero que no hayas muchos clientes escuchando. Bueno, es que como haya clientes escuchando este podcast, vamos, tú y yo estamos ya fuera del mercado, ¿eh? Sí, estamos fuera ya. O sea, vamos a decir mañana, oye, tú, ¿de qué vas, macho? Bájame la cuota, ¿no? Este mes. Bueno, no es tanto... Fíjate una cosa. Esto está jugando con un efecto que se llama primado. Que hay más de primados. Pero es un efecto de... Yo te posiciono mentalmente una cifra, ¿vale? No sé si soy para tu servicio o para cualquier otra cosa, pero te posiciono ya mentalmente un número. Y entonces, cuando yo te diga el número, a ti no te va a parecer caro. No te va a parecer tan caro. Como si yo hubiera estado hablando de cifras de 500 euros, de 200 euros. Cuando te digo lo que te voy a vender cuesta 3.000, a ti te parecerá caro. En cambio, si te he estado hablando de, aunque sean productos parecidos, similares o no sea el mismo producto, si te he estado hablando de cifras de 10.000, 15.000, 20.000, cuando te diga 3.000, te va a parecer barato. Bueno, claro. También depende del valor que des, Luis. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? O sea que esto es importante, ¿no? Oye, del valor que aportas ahí, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy hablando de simplemente un posicionamiento mental. No... Oye, podemos estar hablando de... No sé, en la conversación previa podemos estar hablando de, yo qué sé, de coches utilitarios que si la marca A vale 25, la marca B vale 35 y cuando tú vas a hablar de proyecto, dices, no, bueno, venga, vaya, dejemos de hablar de coches, mira, el proyecto que te vengo a presentar es un proyecto cortito, tal, son tres semanas y costará 3.000 euros. Pero tú ya, los precios que tenía en la mente, aunque fueran de otras cosas, ya eran más altos. Me entiendo, me entiendo. Sí, al fin y al cabo actuamos así y, oye, pues... Pues muy bien, buen consejo, Luis. Sí, sí, y funciona, ¿eh? Funciona, funciona, ya lo sé, no sé. Sé que lo haces por ahí. Bueno, nada, Luis, pues oye, la audiencia nos puede encontrar en... ¿A ti? ¿Dónde venga? A neerroceros.com Y a mí en luisfond.com y en agilesales.pro. .pro. Muy bien, Luis, pues nada, seguimos. Un saludo a todo la audiencia. Por favor, que os escuchéis, por favor, dejad comentarios, porque últimamente estamos un poco tiesos, ¿eh? Con eso, ¿eh, Luis? Sí, porque tampoco los pedimos. Tú y yo somos así. Hay que dar comentarios, cualquier cosa, podcast, contenido que queráis hablar, de ventas, marketing, cualquier cosa, negocios, sugerencias... Bueno, Luis, esperemos que la gente nos vaya dejando cositas, ¿eh? Pues sí. Vale, pues nada, un saludo, Luis, y a todos. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Y aquí finalizamos Sales Machine. No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!